Hola chicos, yo soy Karal, ella es Laia, el Gerard, y ella mi compañera Elena. Hola, ¿qué tal? A continuación os vamos a presentar un vídeo como Booktubers sobre la novela de Oliver Twist, que quizás os suena. Quizás no. Bueno, para eso estamos hoy nosotros aquí. No hace falta que te enfades. Vale. El autor es Charles Dickens, un escritor británico muy famoso, que nació en 1812 y murió en 1870. Escribió muchas novelas famosas que seguramente algunos de vosotros sabréis, como por ejemplo, Christmas Carol, Cuento de Navidad en español, Tiempos difíciles, y la famosa Oliver Twist, que es la que más nos gusta. Sus obras nos ayudan a comprender la vida de aquella época. La historia está inventada en Inglaterra, concretamente en Londres. Oliver Twist es un niño huérfano con baja calidad de vida. Que pasa mucha hambre y es maltratado. La historia es triste y un poco dura, pero es muy bonita. Por lo tanto, os animamos a leerla, porque muestra las realidades de algunas ciudades en aquella época. También podemos encontrar la versión en película, pero es menos concreta y no tan detallada. Nosotros preferimos el libro. Sí, sí, el libro. Oliver Twist es un niño huérfano de 10 años que vive en un orfanato. Al cabo de un tiempo, una familia le acoge para que sea su sirviente. Pero él no está a gusto y finalmente se escapa a Londres. Después de siete días caminando, llega a Londres y conoce a unos niños que le incitan a introducirse en el mundo de la delincuencia. En contra de su voluntad. Exacto. Allí vive con unos niños que obedecen las órdenes de Fraigin, que es un viejo obsesionado con el dinero, y Débil, que es el jefe. Oliver aguanta solo unos días hasta que ocurre algo que cambia su vida por completo, pero no os lo vamos a contar porque queremos que leáis el libro. El autor hace descripciones buenísimas del mundo bajo de Londres y describe situaciones de ciudades que te hacen reflexionar. Aunque el tema principal de la novela es la tristeza, los niños huérfanos y la pobreza, y es un poco triste, está muy bien escrita y es un pedazo de obra. Charles Dickens la describe de tal manera que hace que te quedes pegado al libro. Y una vez has terminado un capítulo, te vienen ganas de leer el siguiente. Y en un abrir y cerrarle ojos ya has terminado el libro. La historia generalmente es muy bonita y personalmente nos ha encantado. De las pocas críticas negativas que tenemos sobre esta historia, es que en algunas ocasiones encontramos algunas descripciones demasiado largas y se hace un poco pesada. Y ahora sí que íbamos terminando, os animamos a que os lo leáis porque nosotros hemos disfrutado mucho con ello. Esperamos que os haya gustado y que no os hagáis caso. ¡Adiós! ¡Un beso! ¡Hasta otra!